Ahora, bueno, pues lo que he dicho, que unas personas que acepten llevarlo, otras no. Desde mi punto de vista yo no voy a llevarla, porque yo necesito, para hablar, de hecho hasta para los cortes, yo necesito que la clienta se me quita la mascarilla. Toda esta pandemia, a mí cortando con la mascarilla, que en algún momento me tenía que apartar y decir, bájate la mascarilla para ver tu cara, para hacer el corte, es muy difícil hacer un corte solo viendo los ojos y las cejas. Y bueno, yo te digo los hombres, las zonas de aquí que hay que quitarle el lateral y tal. Entonces, bueno, pues habrá mucha gente que seguirá apartándome un poco la cara o tal para hacer el corte y habrá otra gente que ya vendrá como si no hubiese pasado nunca, como si no hubiese existido nunca la pandemia.